El 27 de mayo de 1978, mi abuelo, el general subinspector de la Legión, don José Jiménez Enríquez, al frente de la primera bandera y en representación de la Legión Española entera, rindió en el Valle de los Caídos y ante la tumba del que fue nuestro jefe, ante el que había sido caudillo de España, el homenaje a todos nuestros muertos, depositando una corona de flores en su honor, seguido de sus legionarios todos y cada uno de los cuales portando una rosa y dejándola en su tumba. Después de este glorioso homenaje, en boletín oficial del Estado y por real decreto del Ministerio de Defensa, pasó a la situación de reserva. Aquí os dejo con la arenga que le salió del alma y de su corazón de caballero legionario. Un saludo desde Ceuta, cuna de la Legión Española y perla del Mediterráneo. Mis queridos legionarios, estáis ante el altar de la patria, en esta tierra empapada de sangre, en donde se luchó en la cruzada, por verdades eternas. Quiso mi inolvidable caudillo, vuestro caudillo, nuestro caudillo, el español, dejar entre rocas y rojos y azules, caballeros, los que murieron luchando por un ideal equivocado o no, pero que tenían que traerlos, y aquí están. Solo en el alma de un cristiano puro se encuentra tanta verdad. Nunca hemos visto un vencedor con tanta grandeza. Un señor que quiere a todos y que hizo una guerra doliéndole a todos. Legionarios, por su deseo y el desgoce Antonio, sentid aquí a la patria entera. Pedid a Dios que no se vuelva a repetir otra lucha entre hermanos. Pero si surge nuevamente, prometedle, al dejar vuestra devoción con la flor que vais a depositar en su tumba, que como los que nos precedieron en la lucha del difícil honor, demos nuestra vida por una España una, grande y libre. Mis queridos compañeros de armas, aquí están nuestros fusiles, nuestras ametralladoras, nuestros morteros, manejados por brazo firme y corazones valientes. Que nuestro comandante Franco, y los valientes que murieron, sepan que siempre serán empleados para defender a España, y la dignidad del español. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.